Música Queridos hermanos en el Señor Reciban en este momento Un abrazo cordial en el nombre de ese nuestro Dios que nos ama Y que nos invita a amarnos Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en Youtube Donde te hablamos de Dios Y te llevamos a hablar con Él A través de esa promesa de nuestro Señor Jesús De estar en medio de nosotros cuando nos ponemos en oración aquí en la tierra A orar a nuestro Padre Y en esa confianza hermanos Desde Creciendo en la Fe Invitamos para que seamos una fuerza viva De aquellos que estamos plenamente convencidos de que Jesús vive De que Jesús es el Hijo de Dios De que vino al mundo Para que nosotros Pudiésemos conocer a Dios Dijo nuestro Señor Jesús Que quien ha visto a Jesús También ha visto al Padre En gloria a Dios Y vamos a creer entonces Que verdaderamente vamos a resucitar Después De la muerte de la carne Y si lo vamos a creer Vamos a creerlo con la plena confianza Para que nuestro Padre del Cielo Cuando vea nuestro corazón Pueda ver que verdaderamente creemos Que Él nos va a recibir después de la muerte Que lo vamos a ver cara a cara Y que no estábamos tan locos Ni equivocados como El mundo Este mundo que nos toca vivir Quiere hacer creer a muchos Porque Satanás es quien reina sobre la tierra Porque dijo nuestro Señor Jesús Mi reino no es de este mundo Desde Creciendo en la Fe Queremos que seamos una fuerza Fervorosa Esos que confiamos En que el gran premio No es el que me cura de una enfermedad Que el Señor tiene el poder para hacerlo Y lo hace para que entonces Nuestra fe se fortalezca Y demos testimonio al mundo Del poder y la existencia de Dios El Señor sabe que lo importante Es vivir esta vida De la mejor manera posible Porque Él sabe que somos pecadores Pero que tan perverso y malvado Es nuestro pensamiento Y nuestro pecado Y aquí mis hermanos Siempre es bueno que sepamos diferenciar Aunque pecado es pecado Ciertamente Pero acuérdense que nuestro Señor Jesús Nos reveló que fuimos hechos En semejanza a Dios Y conociendo como nuestro Señor Dios A través de Moisés Y a través de los profetas Nos ha hablado Y que nosotros Podemos Creer Creer Que nuestro Señor perfectamente sabe Que si a mí me presentan un hombre Que por un pecado Y dio a tres o a cuatro Hizo caer a cuatro o cinco más Y me presentan A un pecado Que solo tiene que ver Conmigo Y vamos a analizar Supónganse que nos presenten una persona Que le gustaba la borrachera Pero esa persona se emborrachaba Y se quedaba en su casa Y no se metía con nadie Ahora imagínense Aquella otra persona Que le encanta la borrachera Para golpear a la mujer Para ofender a los hijos Para maltratar a los hijos Para crear problemas en la familia Para manejar Y quizás Otro hermano pierda la vida Va a ser distinto ¿Verdad hermanos? Aquella mujer Que se mete con el hombre casado O aquel hombre Que se mete con la mujer casada Si creyera en Dios Verdaderamente Le daría vergüenza Con nuestro padre Saber que se está metiendo Con un hombre Y con una mujer Que hicieron un juramento Delante de Dios Que hay unos hijos Que van a comenzar a sufrir Que hay una familia Que es el centro De la razón De la existencia Donde Dios multiplica Su especie La raza humana Cuando el Señor Nos dijo No desees A la mujer Del prójimo No te metas Con los hombres Comprometidos Que no son ya Libres Dijo nuestro Señor Que cuando se casan Pasan a ser una sola carne Y cuantas personas En el mundo Creemos Y respetamos El matrimonio Como la sagrada Institución Para que crezca La especie humana Dentro de la ley De Dios Porque no es Reproducirnos Como animales Que van Porque su objetivo Es sustentar Una especie Los que decimos Conocer a Dios Tenemos que Sincerarnos Con Dios Y reconocernos Pecadores Porque bien Dijo el Señor Lance la primera Piedra Aquel Que se sienta Libre de pecados Y desde Creciendo en la fe Mis hermanos El llamado No es a condenar O a juzgar No El llamado A todos Porque para todos Nos va a ser difícil Especialmente El aceptarlo Y darnos cuenta De que estamos Desobedeciendo a Dios Y de que estamos Desagradando a Dios Y que estamos Violando la ley De Dios Y que nuestra alma Entra en un Suspenso grande De si será o no Merecedora De la vida nueva Jesús es tan claro Él es muy bueno Pero Él es claro Tienes que creer Para que se Pueda ver La gloria De Dios Pero para creer Tenemos que Reconocer a Cristo Aceptarlo En mi vida Como que vive No como Uno que me acuerdo Una vez al año Tú sabes Que el Señor Dice Hermano Hermana Que debemos Amar a Dios Por encima De todas las cosas Y muchos decimos Orgullosos Yo si creo En Dios Y aquí Lo que tenemos Que preguntarnos En tu corazón Y en el mío Con absoluta Preocupación Con absoluto Interés Cuán estrecha Es realmente Mi relación Con Dios Cuánto tiempo De mi vida Yo realmente Comparto En oración Con el Señor Cuánto tiempo De mi vida Yo he estado En conversación Con Dios Porque eso Es la oración Saben que es triste Hermanos Cuando yo he tenido Que escuchar Leer comentarios O escuchar Haz oraciones Cortitas Y yo digo Bendito y alabado Sea Dios Tenemos que amarlo Por encima De todas las cosas Pero a lo mejor Fuese una fiesta Algo que nos Entretiene Como carne Tal vez Un mal cuento Una mentira Porque así El Satanás Nos hace interesar Por lo vano Por lo impuro Por lo que Va en contra De la voluntad De Dios Y no nos damos Cuenta Porque No nos queremos Reconocer Pecadores O muchas veces También erramos Cuando nos sentimos Indignos Y no merecedores De Dios Por nosotros Los pecadores Vino Dios Por nosotros Los pecadores Es que Jesucristo Se presentó Ante el mundo Y mostró Ser el hijo De Dios O si no Díganme Quien se ha levantado De la muerte Que no haya sido Por voluntad De Jesús O por voluntad Del Padre Porque si no Díganme Como aquel pueblo De aquella época Hace dos mil años Y un poquito más Pudieron ver Pudieron dejar escrito Que aquel hombre Que habían crucificado Y después de tres días Se levantó De los muertos Entonces Quizás Deberíamos preguntarnos Entonces Jesús existe Entonces está El reino De los cielos Ah Entonces Cuando yo muera No voy a morir Nada Yo voy a ver A Dios Y yo de verdad Estoy preparado Para ver a Dios Yo entraré al cielo Yo he vivido Esta vida Como Cristo espera Yo me he arrepentido De mi maldad Yo he rectificado Mis errores Yo he perdonado Aquel que vino Y no lo perdoné Y yo fui A pedir perdón Por Porque reconozco A Cristo Porque mi soberbia Se la dejé a Dios Porque tengo Que perdonar Aunque me cueste ¿Sabes por qué? Porque se trata De tu vida nueva De aquel mundo Maravilloso Porque si la carne Muere Y no hay arrepentimiento Y no hemos vivido En amor Y no hemos sido Misericordiosos Y compasivos Y no hemos reconocido A Dios O no hemos tenido Con él Una relación estrecha Porque díganme Mis hermanos ¿Quién que ama A otro verdaderamente? No tiene deseos De pasar tiempo Con esa persona Y si no están cerca Físicamente Al menos Quieren estar En el teléfono Por mensajes De texto Más Con más razón Mostrarle amor Y compartirlo Con Cristo Que vive Que es el que Nos da la vida Cuánto tiempo De mi vida Yo he compartido Con el Señor Jesús Cuánto tiempo De mi vida Yo realmente He pasado Conversando Con el Señor Porque Él prometió Que Cuando estamos En oración Él va a estar Allí En medio De nosotros Y ustedes Creen mis hermanos Que si el Señor Está allí En medio De nosotros No es grande Inimaginable La gracia Que se desparrama En ese lugar Las grandes Maravillas Que puede hacer Dios Ese día En esa oración Todo depende De la fe Que tengamos Porque Él le dijo A Marta La hermana De Lázaro Aquel que Resucitó Nuestro Señor Porque quería Mucho A esa familia Le dijo Cuando Jesús Preguntaba Insistentemente Donde habían puesto El cuerpo De Lázaro Y Marta Simplemente Sabía Que lo que Se iba A encontrar Era Un cuerpo Descompuesto Y un olor Insoportable Para la nariz Humana Sin embargo Saben que Les dijo Nuestra señora Marta Cuando ella Decía Insistentemente Señor Pero es que Tiene cuatro días Que murió Él le dijo A Marta Después de dos O tres veces Que Marta Se empeñaba En no querer Decirle Donde habían puesto El cuerpo El cuerpo De Lázaro Ahí Jesús Con voz Reprensiva Se vera Y ya De un padre Que quiere ver A sus hijos Caminar por el buen Camino Le dijo Marta Te he dicho Que si crees Verás La gloria De Dios Y hoy te lo dice El Señor A ti Y me lo dice A mí Nos lo dice A todos Cree Cree Que vivo Creo que existe Eso es lo que Dios grita Ya no pierdas Tiempo Acércate a mí Yo te dejaré Sentir mi presencia Acércate a mí Búscame Te estoy esperando Para que tú Puedas sentirme Tú tienes que Buscarme Porque yo te hice Libre Para que vivas Tu vida A tu manera Pero son muchos Los que están Pereciendo Hoy te pido Postrarte ante mí Eso lo dice Dios En su corazón Quiere vernos Postrados En confianza Con confianza Con la plena certeza De saber que el Señor Nos escucha Y nosotros Esperemos pacientes Porque muchos Han sido los días Y muchas Las horas Y los años Que nunca Compartimos Con Dios Y ahora Seamos pacientes Para que En la voluntad Y la disposición De nuestro Señor Nos alcance El favor Que estamos necesitando Hermanos Desde Creciendo En la Fe Es una Invitación A que nos Entrenemos Juntos En este difícil Camino De seguir a Cristo Y no lo vean Como una religión Míralo hermano Míralo hermana Como la continuidad De tu vida Porque el día Que este cuerpo Muera Que triste sería El que pierdas La vida nueva Simplemente porque Nunca te lo tomaste En serio Porque siempre pensaste Que era una cosa De la abuela No Es de la humanidad Podemos tener vida Nueva Y eterna En donde no habrá Más dolor Ni más llanto Ni más desdicha Ni más enfermedad Todo será amor En la armonía Perfecta Donde vive Dios Y si Jesús Resucitó Y aquel pueblo Lo vio Vamos a glorificar A Dios Y vamos a Comprometernos Cada uno De nosotros A invertir Muchas horas De nuestros días En oración Y hablar con Dios Porque el Espíritu Santo Mora dentro De nosotros Y es Dios Y Jesús Está en medio De nosotros Hermanos Es tiempo De que Nos postremos A los pies De Cristo Desde nuestro canal Con humildad En esta familia Que queremos ser Todos nosotros Los que buscamos A Cristo Y su verdad Y los que queremos Luchar arduamente Por agradar A nuestro Padre Pero saben que Y el Señor Nos conoce Y no es de gratis Es porque también Tú y yo Podremos tener Una nueva vida A ver de que lo creas Ya no lo mires Como que es la religión Como que yo no rezo Como que a mí no me gusta Míralo como que es La continuidad tuya De tus hijos Y tendremos un reencuentro Allá en la gloria eterna Todos aquellos Que logremos entrar Y tú prepara a tus hijos Y prepárate tú Y ayuda a que otros También puedan prepararse Y creerlo verdaderamente Comparte este mensaje Entren a nuestro canal Creciendo en la fe El canal de Dios En YouTube Donde te hablamos de Dios Y te llevamos a hablar con Él Viva nuestras oraciones Y acércate a Cristo Él nos está esperando Oración de la noche En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Bendito y amadísimo Jesús Que alegría Y que gozo Señor Saber que me amas Y saber que siempre Estás conmigo Señor En fe lo creo Y me gozo Señor En ese amor Y te doy gracias Sé Señor Que nunca me dejas solo Y ciertamente Aunque soy yo Quien me aparto de ti Sé que tú nunca Me abandonas Sé que me miras Señor Con brazos abiertos Y te doy gracias Bendito Señor Dios He terminado Señor Mis tareas Por este día Ha llegado un día más Señor A su término Para que entonces Entonces yo me pueda Encontrar contigo En esta hermosa presencia En la que tú me inundas El alma La mente Y el corazón Señor Un día más Amado Dios En el que vengo A contarte acerca de mi día Y ante todo A darte gracias Por cada momento vivido A darte gracias Por las cosas buenas Y gracias también Por las no tan buenas Señor Porque sé Que hay tantos En peores condiciones Que yo Mi Dios bendito Gracias por este día Mi buen Dios Gracias por ese sol Que me iluminó Gracias Por ese cielo Que me permitiste Contemplar Por el verde Por el verde De los árboles Gracias Señor Por esos hermosos Detalles De la naturaleza Gracias Mi Dios Porque Hoy pude ver Un día más A mi familia A mis seres queridos Gracias Porque hoy Me permitiste Con mi sudor Como tú Como tú Como tú Esperas Señor Ganarme Porque estuviste Porque estuviste tú Allí Junto en esos momentos En donde Me ayudaste A no caer Y a no resbalarme Y a no decir Y a no decir Y a no decir imprudencias Refugio y fortalezas Señor Gracias Señor Gracias por mi salud Gracias por mi salud Gracias por mis manos Por mis pies Gracias por mis ojos Por mi vista Señor Gracias porque puedo escuchar Y porque puedo hablar Y sobre todo Señor Gracias porque me has permitido Conocerte Gracias Señor Porque me has permitido Encontrar en ti Esperanza Encontrar en ti Señor Paz Sabiendo que me amas Y sabiendo que me perdonas Señor Porque me conoces Porque a ti nada puedo ocultarte Amado Dios Ante ti me postro Ante tu santo nombre Divino Señor Y clamo compasión Esa que tuvo Nuestro Señor Jesús Con tantos Cuando caminó aquí En medio de los hombres Y creo en tu amor Divino Señor Y creo en tu compasión Y sé que tienes Todo el poder Para cambiarlo todo En un instante Señor Yo creo que tú puedes Señor Basta que tú quieras Y yo quiero Señor Que grandemente Obres en mí Yo quiero que grandemente Hagas en mí Todos los cambios Que tú sabes Que necesito Mírame Señor A esta hora A esta hora en que Mi encuentro contigo Transforma mi vida Y fluye una fuerza Viva Señor Jesús Tú prometiste Estar aquí En medio de nosotros Y lo creo Y me gozo en mi Dios Aquí justo a mi lado Y déjame sentirte Y abrázame Y transforma mi vida Señor Ven Jesús Ven Señor Porque sé que estás aquí Porque tu palabra Es eterna Porque aquí estamos Reunidos En tu nombre Clamando a nuestro Padre Compasión Perdón Y misericordia Porque sólo Él Puede dar A quien no se merece Y nosotros Señor Indignos pecadores Hijos tuyos Y de una manera Tan especial Y tan única De amarnos Señor Que tu corazón Es grande Y bondadoso Y misericordioso Y a pesar de De nuestra distancia Y de nuestra indiferencia Contigo Señor Jesucristo Aquí estás Y esperas Que seamos cambiados Esperas Que seamos transformados Esperas Que podamos Escucharte Y esa voz Que nos habla Que muchas veces Señor Ignoramos Déjanos Por tu compasión Creer Y confiar Que eres tú Y obedecerte Señor En todo tiempo Y en todo momento Alabado Y bendito Sea el santo Y glorioso Nombre De Dios Aquí estamos Señor Dios Después De este día Y hoy Mira como fue Mi día Escucha Mis hermanos Que te están Señor Compartiendo Su día Y clamamos Señor En familia En familia En Cristo En familia En fe Y en amor Que nos escuches Toma nuestra pena Toma nuestro dolor Toma nuestra enfermedad Señor Jesús Ven Toma Toma Toda Esta impureza De mi corazón De mis pensamientos Toma esta rebeldía Y toma esta adicción Y toma Señor Mi falta De compasión Y toma Señor La dureza De mi corazón Y a cambio Dame un corazón Como el de Cristo Señor Lléname de dones Y frutos sagrados Para entonces Poder hablar Del Señor A través De mis hermanos A través De mis actos Con mis hermanos Poder hablar Con mis hermanos De Cristo De sus grandezas Y de todo Cuanto ha hecho En mi vida Desde que me ha dejado Conocerlo Gracias Señor Por mi trabajo Y gracias Por los amigos Gracias por este pan Que he compartido Con mi familia Hoy en mi mesa Y gracias Que pudieron estar Mis seres queridos Gracias que pudo estar Mi familia completa Sin embargo Señor También sé Que muchos De mis hermanos Hoy extrañaron A ese ser querido Que ya no está En la mesa Quizás Porque ha partido A otra nación Porque las circunstancias De la vida Lo llevaron O la llevaron A rehacer su vida En un lugar distante Pero físicamente De nosotros Porque en espíritu Vivimos unidos A ti Señor Y quizás Otros hermanos Lloran Esa difícil Prueba Que tanto Nos cuesta Aceptar Como es La partida Del alma El desprendimiento El desprendimiento Del alma Del cuerpo Ese momento En que nuestro Señor Nos llama De vuelta A la casa De nuestro Padre Por ellos Clamamos Que des Fortaleza Señor Por los que Hoy extrañan Por los que Hoy lloran Por los que Hoy sufren Ante ti Postro rodillas Señor Por mis hermanos Por mi familia Por mis amigos Para que tú En tu inmenso amor A insondable misericordia Señor Sacies Con tu amor Y sanes Sanes Las tristezas Del alma Sanes Esos dolores Terribles Del corazón Sanes Sanes Esos pensamientos Señor Que roban La paz Que roban La alegría Y creo Señor Que todo lo puedes Levanto mis brazos A ti Señor Alzo mis manos Para que entonces Tu gracia Y tu amor Se derramen Abundantemente Y tus bendiciones Inunden Nuestra vida Señor Alabado Y bendito Sea tu nombre Glorioso Y eterno Señor Gracias Mi Dios Gracias Porque ahora Señor Me cubres Con esa fuerza Divina De tu espíritu Gracias Señor Porque En este momento En que el mundo Calla En este momento En el que El silencio Inunda Las tinieblas De la noche Yo me refugio En tu corazón Y en tu presencia Encuentro paz Y en tu presencia Encuentro sanación Te alabo Señor Dios Gracias Jesús Gracias Gracias Mi amado Señor Por este momento De oración Gracias Señor Porque Contigo Mis fuerzas Señor Se restablecen Recuerda A todos Aquellos Que Que no te Recuerdan Hoy Y recuerda A todos Aquellos Que se van A la cama Sin darte Gracias Y recuerda A los que No te Conocen Y a los Apartados De tu Camino Y ayudanos A todos Señor Bendito Padre Bendito Señor Vengo Vengo ante Ti Una vez Más Mi Dios A esta Hora Cuando Ya el Cuerpo Necesita Descansar Y el Alma Reposar En tu Presencia Sé Que Nadie Mejor Que Tú Conoces Mis Problemas Mi Dios Y es en este Momento Aquí Junto a Ti Mi Amado Señor En el Que Me entrego Por completo Y Y te Dejo Saber Lo que Tiente Mi Corazón Y lo Abro Ante Ti Señor Porque Solo Tú Puedes Darle Solución Solo Tú Tienes El Poder Para Cambiarlo Todo Solo Tú Señor Puedes Cambiar Lo Manchado Púrpura En Esos Copos Blancos Como La Nieve Y Puedes Transformar La Tristeza En Un Inmenso Gozo Y Puedes Cambiar La Alegría Con Tu Presencia Con Tu Amor Y Transformar Mi Vida Que Mi Alegría Y Mi Gozo Transformen Esta Manera De Vivir Para Hacerla Grata Ante Tus Divinos Ojos Señor Ante Tu Te pido Señor Con Todo El Amor Y El Respeto Que Como Mi Dios Y Padre Creador Mereces Me Me Ayudes En Esta Noche A Tener Paz A Calmar Mi Corazón Y Este Miedo Y Esta Angustia Por El Día De Mañana De Mañana Creo Que Me Pesa Mucho Señor Y Te La Voy A Dejar Hoy Te La Entrego Amado Dios Esta Ansiedad Esta Angustia Esta Impotencia Este Miedo Dale Pasa Mi Vida Señor Y Te Ruego Escucha Mi Clamor Llegué A Ti Mi Oración Y Que Tus Bendiciones Señor No Demoren En Medio De Mi Necesidad En La Necesidad De Mis Seres Amados Y En La Necesidad De Tus Hijos Alrededor Del Mundo Mis Hermanos Señor Ayúdame A dormir Plácidamente Durante Esta Noche Y En Lo Adelante En Todas Las Noches Sabiendo Que Tú Estás En Control De Todo Padre Que Que Tu Presencia En Mi Vida Aleje Esos Demonios Que Atormentan Aparte De Mi Vida Toda Perversión Maligna Que Intenta Cediar Mi Paz Y Que Tu Bendición Descienda Sobre Nosotros De Esa Maravillosa Manera Mística Y Divina Que Solo Tú Puedes Hacer Señor Permite Padre Bueno Que Tu Tierna Luz Esa Luz De Amor De Divinidad De Paz Ilumine Mis Sueños Ilumine Mi Camino Y Regálame Un Descanso Reparador Para Que Ya Mañana Pueda Yo Con Gozo Y Alegría Levantarme Con Fuerzas Y Convencido Señor De Que Estarás En Cada Instante Que Estarás Conmigo En Cada Situación Y En Cada Momento Y Permíteme Señor Que Con Salud Y Vida Lleno De Gozo Y Energía Pueda Enaltecer Tu Santo Nombre Hablando De Y Y Que Mis Actos Reflejen Tu Voluntad Señor Ayúdame Señor Jesucristo Tú Que Tantos Nos Amas Tú Que Por Amor Entregaste Tu Vida Protégeme Y Defiéndeme A Lo Largo De Todo Este Peregrinar Aquí En La Tierra Mientras Dure Mi Vida Y En Esta Noche Guárdame Protégeme Santifícame Aparta De Mí Los Malos Sueños Y Los Malos Pensamientos Aparta De Mí Las Pesadillas Aparta De Mí Todo Lo Malo Que Se Intente Acercar Y Deja Que Tu Luz Alumbre Mis Caminos Mis Sueños Mis Pensamientos Déjame Vivir Tu Presencia Tu Inmensidad Señor Dios Como Tu Criatura Y Como Tu Hijo Aunque Manchado Señor Me Postró Ante Ti A Clamar Compasión Señor Hoy Y En Este Momento Señor Debo Compartir Contigo También Mi Momento Difícil Y Hoy Quiero Que Lo Veas Abro Mi Corazón Míralo Mira Mi Gran Tormento Señor Mira Mi Gran Angustia Mira Mi Gran Pena Quizás Para Muchos No Pareciera Un Gran Problema Pero Para Para Mi Señor Si Y Hoy Hoy Quiero Dejártelo Señor En Esta Noche En Esta Magia Maravillosa De Tu Presencia Que Me Envuelve Y Que Me Transforma Y Que Me Llevas A Sentir Señor Esta Fuerza Viva Que Está Penetrando Mi Corazón Mi Alma Mi Ser Oh Dios Y Eres Tu Divino Señor Ven Espíritu Santo Ven Y Dale Forma A Mi Vida Y Dale Paz A Mi Alma Y A Mi Corazón Y Dale Sentido A Mis Pensamientos Ven Señor Tómame De La Mano Y Muéstrame El Camino Ya No Quiero Seguir Señor Equivocado A Mi Voluntad Y A Mi Manera Ayúdame Tú Divino Señor Ayúdame Tú A Transformar Mi Vida Ayúdame Tú Señor A Poder Vivir Convencido Señor De Tu Verdad De Tu Existencia Convencido De A A Pesar De Nuestro Pecado Podamos Agradarte Y Podamos Amar Y Perdonar Y Podamos Ser Compasivos Y Misericordiosos Entre Unos Y Otros Como Tú Esperas Y Y Que A Pesar De La Adversidad Del Mundo Puedas Ocupar Ese Primer Lugar En Nuestro Corazón Que Podamos Llegar A Amarte Por Encima De Todas Las Cosas Señor Ven Cambia Nuestro Duro Corazón Cambia Nuestro Corazón Frío Y Vacío Y Úngelo Con Malo Te Agradezco Señor Porque Al Nombrarte Toda Preocupación Angustia Miedo Desaparece Toda Presencia De Angustia Y Preocupación Tú La Espantas Porque Nos Cubres Bajo Tu Manto Sagrado Con Tu Fuerza Divina Me Has Cubierto Y Bendecido Para Que Ningún Mal Pueda Perturbar Mi Calma Ni Mi Paz Ni Mis Bienes Ni Mi Familia Ni Mi Vida Ni Mi Relación Contigo Porque Has Alejado Con Tu Poder Todo Vente Maligno De Mi Casa De Mi Hogar De Mi Cuerpo De Mi Familia De Mi Laboral De Mis Negocios De Tu Paz Y Tu Luz La Que Inundan Mi Vida Y Mi Hogar Hoy Y En Lo Adelante Y Me Declaro Bendecido En Tu Amor Y En Fe Señor Creo Y Tengo La Certeza De Recibir Todo Lo Que Espero De Ti Como Mi Padre Porque Conviene Y Es Para Tu Gloria Señor Yo Te Doy Gracias Desde Ya Mi Amado Dios Oh Padre En El Nombre De Jesús Recibe Mi Gratitud Con Amor Y Te Suplico Por Tu Gran Compasión Escucha Mis Plegarias Óyenos Jesús Tú Señor Nuestro Hijo De Dios A Ti Señor Jesús Porque Solo Tú Eres Santo Solo Tu Señor Solo Tu Altísimo Hijo De Dios Y Que Reina Para Siempre Puedes Ayudarnos A Alcanzar Los Favores De Nuestro Padre Porque Este En Tu Nombre Que A Él Acudimos Porque Te Hemos Visto Hijo De Dios Y Porque Creemos En Tu Palabra Gloria Alabanzas A Y Nombre Bendito Y Alabado Quédate Con Nosotros Señor En Esta Noche Y Cada Uno De Nuestros Días Quédate 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 Que Entonces Nuestra Vida Encuentre Un Sentido Divino Y Santo Esperanzador De Un Final Feliz En Tu Presencia Mi Dios Mira Señor Mira Cuanto He Intentado Transformar Mi Mal Carácter Mira Señor Cuanto He Intentado Transformar Mi Duda Y Mis Pensamientos Egoístas Mira Señor Que He Puesto De Mi Parte En Transformar La Dureza De Mi Corazón Y Mi Indiferencia Ante El Que Sufre Encontrando Tantas Escusas Para No Hacer El Bien Señor Ven Ven A mi Vida En Esta Hora Y Dime Cómo Puedo Amar Y Dime Cómo Puedo Ayudar Cómo Puedo Acercarme A Ti Amado Dios Acercándome A Mi Prójimo Y Arranca El Desinterés Y La Desmotivación Y Arranca La Pereza Mi Dios Ayúdanos En Esta Carrera Ayúdanos En Esta Lucha De Poder Ganar El Cielo Cuando Todo Se Empeña En Que No Sea Así El Mundo Se Empeña En Que No Creamos Y En Que No Tenemos El Lugar De Dios Que Tu Mano Nos Levante Mañana Temprano Para Que Celebremos Con Alegría Esa Gloriosa Resurrección De Cristo Que Vive Reina Para Siempre Y Que El Espíritu Santo Prometido Por Nuestro Señor Nos Acompañe Cada Nuevo Día Que Nos Llene De Fuerzas Que Nos Llene De Esperanza Que Nos Llene De Ese De Ese Poder Divino Que Todo Lo Puede Que Todo Lo Alcanza Ven Divino Señor Aquí Me postro Ante Ti Porque También Quiero Clamar Sanación Señor Oh Dios Soberano Hijo De Dios Mi Amigo Mi Señor Jesús A Ti Señor Doblo Rodilla Ante Tu Santo Nombre Me Postro Levanto Mis Manos A Ti Para Que Del Cielo Cuando Mi Padre Escuche Esta Oración Derrame Sobre Mi Abundante Bendición Para Que Nuestro Señor Derrame Sobre Todos Los Que Clamamos Esperamos Los Que Confiamos Y Queremos En Su Poder Y En Su Gran Amor En Esa Desbordante Insondable Misericordia Hoy Haga Grandes Maravillas Y Te Invito Hermano A Ti Dile Al Señor Por Que Estás Llorando Y Dile Por Que Estás Triste Y Dile Cuál Es Tu Gran Dolor Y Dile Eso Que Que Te Quita La Alegría Que Nadie Sabe Y Que Todos Te Creen Tan Alegre Y Dile Al Señor Tu Verdad Y Entrega Ese Dolor Que Te Quita La Paz Y Que Te Consume La Vida Háblale Háblale A Nuestro Señor Que Es Nuestro Padre Y Siéntelo Víve Vívelo Abrázalo Y Dile Que Lo Necesitas Háblale A Jesús Dile Que Sale En Los Corazones De Todos Nuestros Hermanos Para Que Venciendo La Dureza Y La Indolencia Entonces El Amor La Paz La Alegría Inunda Inunda Nuestros Corazones Y Nuestras Vidas Y Podamos A Comenzar A Celebrar El Paraíso Desde Aquí Amando Y Perdonando Hermano Dile A Dios Hoy Que Le Entregas Toda La Tristeza Y Toda La Soledad Y Que Le Entregas La Angustia Y Que Le Entregas El Dolor Déjalo A Los Pies De Cristo En La Cruz Allí Siéntete A Los Pies De La Cruz De Nuestro Señor Allí Allá En Aquel Calvario Donde Lo Crucificamos Y Deja Tu Dolor Con Confianza Él Está Esperando Él Está Esperando Allí Porque Ahí También Está María Está María Con Juan Y Magdalena Allí Y A Tu Lado Claman A Dios Con Pasión Por Ti Y Dile A Dios Dile A Dios Que Te De Una Oportunidad Y Dile A Dios Que Vas A Hacer Muchas Obras De Amor Y Dile A Dios Que Vas A Amar Y Que Vas A Perdonar Y Dile A Dios Hoy Que Vas A Abrazar A Ese Ser Del Que Te Apartaste Producto Del Veneno De Satanás Por La Envidia O Por El Rencor O Por La Soberbia Por El Orgullo Por La Vanidad Por La Razón Que Haya Sido Dile A Dios Hoy Que Quieres Encomendar Todo Delito Delante De Su Presencia Dile A Dios Hoy Que Quieres Encontrar La La Manera Más Santa Y Pura De Vivir Amando Que Aún En Medio Del Pecado Podamos Amar Y Podamos Hacer El Bien Dile A Dios Hoy Si Dile Dios Hoy Señor Heme Aquí Señor Mi Corazón Está Abierto Para Que Penetres Mi Interior Para Que Sanes Mi Carne Para Que La Aves Mi Alma De Toda Mancha De Pecado De Toda Pena Y De Toda Culpa Bendito Y Glorioso Dios Aleluya Gloria Y Alabanzas A Tu Nombre Señor Dios Gracias Y Ahora Ahora Sé Señor Que Tengo Que Ir A Descansar Pero No Sin Antes Decirte Señor Que Te Necesito Y Que Quiero Permanecer A Tu Lado Y Que Mañana Tú Sabes Señor Lo Que Me Espera Ayúdame Déjame Sentir Esa paz Y Que Me Levante Mañana Descansado Descansada Sin angustia Y sin miedo Sabiendo Sabiendo Que Tú Has Quedado En Cargo Y En Control De Todo Yo Te Doy Gracias Y Dale Paz A Mi Corazón Y Dale Paz A Mi Mente Y Dame Humildad Señor Para Dejar De Ser Ese Obstinado O Esa Obstinada Que Aparto El Amor Y Aparto El Gozo Y Me Aparto De Ti Señor Yo Quiero Amarte Señor Y Quiero Que Mis Hermanos También Me Puedan Querer Y Yo Pueda Querer Y Amando Señor De Tu Mano Un Día Pueda Encontrar Salvación Y Vida Eterna Yo Quiero Que Tú Me Transformes Señor Porque Yo No He Podido Y Si No Me He Dado Cuenta De Algo Señor De Algún Pecado De Algún Dolor Que Causo De Algo Que No Estoy Haciendo Bien Ayúdame Tú A Darme Cuenta Y A Tomar Los Correctivos Necesarios Señor Ayúdame A Renunciar A La Vanidad Del Mundo Y Ayúdame A Renunciar A La Soberbia Y Permíteme Darme Cuenta Cuando Estoy Equivocado De Las Cosas Para Rectificar Con Humildad Y Con Amor Y Con Gratitud Y Abre Mis Oídos Para Que Pueda Escuchar Tu Voz Y Abre Señor Mi Para Que Amando Tú Puedas Hacer Grandes Maravillas En Mi Vida Para Que Amando Tú Puedas Transformar Mi Dureza Mi Aspereza Mi Desamor Y Lleno De Ti Vivir Una Vida Nueva Llena En Gozo Mañana Señor Permíteme Que Cada Instante Sea De Tu Mano Y Gracias Porque Nos Amas Y Gracias Porque No Has Limitado Los Perdones Señor Gracias Porque Me Puedo Ir A Acostar Con Un Corazón Lleno De Ti Sabiendo Que Vas A Hacer Grandes Cosas En Mi Vida Y Que Podré Ir Señor Según Tu Divina Voluntad Y Rectificando Mi Manera De Vivir Que No Te Agrada Y Luchando Por Vivir Agradándote Mi Dios Gracias Te Alabo Y Te Bendigo Y Clamo Señor Que Tu Amor Me Acompañe Siempre Que La Santísima Virgen María Me Cuide Como Cuidó De Nuestro Señor Jesús Aquel Niño Santo Y Puro Hijo De Dios Por Los Méritos De Su Infancia Padre Bendito De Ese Niño Santo Y Bendito Llamado Jesús Hijo De Dios A Ti Clamo Que Nos Des Paz Y Nos Y Del Espíritu Santo Amén Gracias Señor Gracias Y Hasta Mañana Señor Bendícenos Amén 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 Amén